El auto guardado Habíamos hecho el auto guardado al salir de esa casita y estamos viendo todas estas cosas. Esperen, ahora sí vamos a hacer esto. Se le atoró la moto en la moto, ¿vieron? Bueno. Ahora. Lo hemos acabado. Quiero ver si hay algo por aquí. No me metí al pasillo en el video anterior, así que vamos a traer unos pasillos. Quería lanzarles una moto y le lanzamos una moto. A lo mejor podríamos hacer algo aquí con... Siento que me hace falta un botón para dar puñetazos. Acceso rápido a las habilidades. Acceso rápido a estas cosas. Esto, recuerden que me hace falta conectar un algo aquí. No lo sé. Optimizarlo. Tengo unos 5% menos. Supongo que en algún punto hay una forma de evitarlo. No sé. No sé. Algo en algo. Mapa. Ah. Ok. No sé por... Ah, sí, es una puerta. Vamos a ir entonces hacia la misión. ¡A ver! Robopacitos. Vamos. ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? ¡Uy! ¡En la cara! ¡En la cara otra vez! ¿Quién más me...? ¡Oh, bueno! ¡Cinemática! ¡Oh, oh! Granadero. Especialista en explosivos. Dispara granadas. ¡No me digas! ¿Y llegan a mí? ¿Caen en donde estoy? Era un especialista en granadas. O sea... Dicen que me flanqueen. ¡No! ¿Quién más? ¿Vas a curarnos? Vamos a seguir por aquí. ¡Uy! ¡Hay dos túneles! Entonces vamos a ver la puerta a la izquierda primero. No son las puertas, son hoyos. Ahora, vamos a entrar por aquí. A lo mejor hay evidencia o algo que me ayuda a subir de nivel. No se ve nada. O sea, está muy desperdiciado el escenario. Sigo diciéndolo. Demasiados huecos. Fue como... Sí, que se pongan a buscar. Debe ser muy genial jugar a Robocop y hacer puro trabajo de investigación. Yo esperaba hacer un puro shooter. Así todo el tiempo. Pero nada. Digo, no es que me esté desagradando. La verdad es que se me está haciendo bastante divertido el juego. Solo que es esto de la subida de nivel. A menos que, como les he dicho en cada video, haya un replay. Un que puedas volverlo a jugar con tus estatus ya aumentados. Ok. Podemos subir por ahí. O podemos ir por acá. ¿Vas a usar esa cosa del fondo? Tú, 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 tú. Vamos a robarnos el lanzagranadas, obviamente. Tenemos 12 granadas y una cápsula de la USP. Ok. Aquí es donde vamos encontrando los potenciadores. Perdón por la cámara verde. En realidad es que es... No alcanzo a ver. Bueno, sí veo, pero... No sé. ¿Para qué me dan un pulso? Salta. Salta, Roboto. Hubiera saltado un menudo, Roboto. No sé. Digo, yo entiendo que no haya botón de saltar, pero... Si te refuerzo, se retira salvo. A ver. Algo me ha pasado. Algo me ha pasado. No puedo girar. No puedo girar ni... Refuerzos. Algo me ha pasado. No puedo girar ni control sprint. No puedo girar. Ahí está el botón de tu mecazo. Ahí está. Ah. Quién sabe que se había trabado con lo de las... Granadas. Refuerzo. Vamos a ir. Vamos a buscarlo. Vamos directo por el nombre de los refuerzos. Vamos a girar a todos. Vamos a ir. Por eso, son enemigos en camino. Bien, están ignorando todos porque queremos ir a la zona... Ah. Vamos a repararnos una vez más Vengan por mí, vengan por mí ¿Vas a cubrirnos? Aquí me lanzó una granada, siempre un peligroso baboso ¿Vas a enseñar que me escondite? Cara Aquí me quedan a morir Oh, que has a morir ¿No? ¡Sí! ¡Suscríbete! Vamos, quien ataca es que... Pero dale Ruborrax, ay que Ruborrax, 6% de energía. Y lo ves que nos recargamos hasta cerca. Perfecto, porcentaje. Lo que quiero ver es esto. Bien, 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 bien. Me recupero con eso un poquito. Perfecto. Se me había olvidado que lo tenía. Bien. Ajá. Estuvo interesante, aunque un poquito interesante. ¡Jua! Quería hacer eso. En teoría se fue y pidió sus refuerzos de haber sabido que solo era eso. Pues que los hubiera pedido desde el principio y hubiéramos ido más despacio cubriéndonos. Si sobrevive a eso es porque está más robo que el Ruborrax. El Ruborrax. Vamos a cargar. Ya no tenemos sangresillas. Y tenemos una salvada. Perfecto. Cualquier cosa tenemos una puertita para salvar. Dando vuelta como Roborrax. Estamos fallando de nuevo. Tudutututú. Tudutututu. Tudututun. Tudutun. Pero, Rax, esa música que talarás es del Terminator. Tudutun. Tudutun. Porque nosotros somos un Terminator en potencia. Tudutun. Tudutun. Tudututun. Tudututun. Tudutun. 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 Ven, ven, ven como no se ve nada, y ya ves todo lo que hay ahí, la verdad es que la visión verde ayuda, y técnicamente pues somos un robot, tendremos que estar viendo en verde. Por cierto, ¿qué opinan ustedes del remake que se hizo donde sale Gary Oldman? A todos los demás actores no los recuerdo, pero sé que sale Gary Oldman como el creador del Robocop. Y a mí me gustó bastante, se me hizo un poco una fusión del Metal Gear Rising, con Robocop. Uh, carga de recuperación perfecto, bolso robado, un buen de pruebas, muestras, y seguimos avanzando. Oh, fallamos, tenemos glitches, nos metieron un virus. Chuchu, chuchu, chuchu. ¡Oh, oh! ¡Uy, un fantasma! Escaneando. ¡Oh, estamos fallando! Error de escaneo. ¿Qué más hay? Hay una cajita. Vamos a agarrarla. Antes de pasar esta cosa. ¡Qué bien, perfecto, sabroso! Vamos a volver al área de escaneo. Podríamos subir. Y ver que hay otra caja. Me gustaría que esas cajas me dieran experiencia, oigan. La experiencia es muy deliciosa y muy necesaria. Vamos a ver más glitches, seguramente. El teléfono. Bien, documentos. 75 de experiencia. Aparte, todo da bien poquita experiencia. Te piden mil y todo te da 30, 20. Bueno. Empujar la puerta. Vamos a agarrar cosas primero, antes de que... Por agarrarlo del centro, se acabe la misión y ya no puedo agarrarlo. Bien, hay un... Coger placa y cinta. Y la cinta. Reproducir. Bien, vamos a ver qué trae la cinta. ¡Tara, ta, ta, ta! ¡Uy, vea quién es! Qué bien, me encanta cuando te pasan de la cinta a la... ¡Tara, ta, 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 ta! ¡Una, tu no! ¡Tara, ta, 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 ta! ¡Ahora! ¡No! ¡No, Donovsky! ¡No, no, 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 ni de ningún tipo de cara se aparecerá aquí por más. De hecho, no, la policía no irá responderle a ningún llamado desde esta área. ¿Va esto significa que tenemos un problema? ¡Té por eso que puedes trabajar esteюjento. ¡Es de alza! ¡Te necesitas carayunga! ¡Samos a la trabajo! No te preocupes. Y como para tu jugador... ¿Quiabas que nos acompañe? Una buena oferta. Seleccionando nuestro contrato en sangre. Pero me prefiero... Los juegos más limpios. ¿Qué tal si, en vez de... Hacemos algo... ¡Huntando! Podría añadir un poco de lluvia. Spice las cosas un poco. Y sé justo el lugar correcto para ello. ¿Cómo se sienta, sabiendo que vamos a llevar a ti... a la caja... y disparar a la caja... y disparar a la caja... y la policía... no va a hacer... nada de eso. Yo creo que realmente... se le da... y disparar a la caja. ¿Verdad? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. Eso suena muy arruinado. Lo usaron como un nero. Se mencionaron un quarry. ¿Pero...? ¿Pero dijiste un quarry? Ok, déjame... déjame mirar. Sí, lo veo. Está justo del norte de tu posición. ¡A mi camino! Robocop... ¡Era verdad espero que lo encontre! Muy bien, muy bien, pues vamos a ir a la cantera Obviamente al salir de este lugar vamos a salvar y dejar el video hasta aquí Así que vámonos despidiendo Recuerden dejar un comentario, un like y suscribirse, compartir todo eso que le gusta al YouTube Bueno, si no les gusta no lo hagan Y recuerden dejar un delicioso like si les gustan los taquitos Vamos a ver qué ocurre al abrir la puerta y nos despedimos Una mezcla entre el tema de Robocop y termine Bueno, pues ya está nuestro auto salvado aquí Así que nos despedimos, recuerden dejar un like Y nos vemos en el próximo video, adiós ¡Gracias!